El Centro Municipal de Zoonosis, esto en Oruro, procedió a colocar microchips a los canes y se lo presentamos a continuación para que usted también conozca cuál es la finalidad que estarán cumpliendo estos microchips. El Centro Municipal de Zoonosis hasta la fecha logró registrar alrededor de 180 canes considerados de raza peligrosa. Hasta la fecha ya hemos registrado más de 180 canes y eso mismo nos hace pensar que estas familias son muy responsables respectivamente con sus animalitos que le están poniendo una identificación. Y en verdad a través de este medio felicitar a estas personas que son muy responsables como también por esta gestión, por ejemplo, este implante del microchip y registro tiene un costo sociable. Estamos hablando de 40 en animales criollos y 80 en animales de raza. Por ejemplo, los requisitos, el único que nos hospedimos fue una fotocopia de carne del dueño, fotocopia de agua de luz y fotocopia de carne de vacuna. Son tres simples requisitos. Actualmente tenemos nuestras plataformas que están constantemente abiertas y están esperando nuestros médicos veterinarios, ingenieros en sistemas y justamente para que hagan el registro de estas especies. A estas mascotas se les hizo la implementación del microchip correspondiente para realizar diferentes trabajos de control acerca del comportamiento del CAN. Toda la población queda cordialmente invitada. Por ejemplo, desde la siguiente gestión ya van a tener multas a las personas que no lo van a registrar. Y mismo a veces cuando hay este tipo de multas, decían muchas personas, empezamos a protestar, empezamos a querer obstaculizar los trabajos que están realizándose. ¿Cuánto será la multa? Justamente desde la siguiente gestión la multa va a ser más de 50 bolivianos, a las personas que no van a registrar sus mascotitas. De esta manera, autoridades del Centro Municipal de Sonosis recomiendan a toda la población realizar el trabajo de registro correspondiente para evitar cobros a futuro.